El vertedero se tiene que cerrar, se tiene que cerrar porque ahí ya sufrimos mucho los vecinos, pasamos mal, muy mal, pasamos ahora mismo el viento, el viento ahuyenta, digamos, las moscas, pero el olor nausabundo persiste en el ambiente. Ahora cesa este viento y tenemos invasión de mosca azul o el famoso berujo. Y estuvimos conversando con los vecinos y ellos también acreditan a una recicladora que está ahí cerca, que está reciclando los hules, tengo entendido que son del frigorífico. Ellos me dijeron que tiene el logo del frigorífico y eso están reciclando y eso atrae la mosca y vamos a decir, reproduce la mosca azul, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos invasión de mosca azul ya también, ¿verdad? Que es mucho más peligroso para la salud porque esa es una mosca que se reproduce más rápido en los lugares húmedos y que es lo que tenemos en el lugar, ¿verdad? Tenemos el agua sucia que corre del vertedero, en los patios ajenos, en los canales y entonces por eso que tenemos ahora mismo mucho más peligro. Una aclaración en cuanto a ese tema. La población del lugar, nosotros no estamos en contra de los trabajadores. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con algunos recicladores. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores, solamente estamos luchando por la salud de la comunidad y la salud de los mismos trabajadores del lugar. Y tampoco estamos en contra de la recicladora, como le digo, solamente que eso sea sanitado, que eso sea sanitado, que tenga un control. Y nuestra prioridad, como tiene que ser, es la salud de la población. Nos explicó el fiscal Alvarenga la situación, ¿verdad? Que él estaba apartado del caso. Bueno, entonces nos quedamos atados de manos, digamos, por lo que estamos sin fiscal hasta lo que nosotros estamos sabiendo.